Nuestra ciudad está viviendo un hecho que por momentos puede pasar desapercibido, pero que en realidad está instalado en pleno centro de nuestra ciudad. Y tiene una modalidad bastante particular. Estamos hablando de esta muestra en honor a Enrique Gandolfo, este artista plástico nacido en Hernando en 1924, que falleció hace dos años, pero que es hijo adoptivo de nuestra ciudad de R3. Y la muestra tiene la modalidad de ser una protesta, un reclamo, una manifestación pública, en definitiva, de sus amigos, así se llama el grupo que lo moviliza, los amigos de Gandolfo, para reclamar un museo de arte, de bellas artes para nuestra ciudad. Hace años que vienen bajo este mismo reclamo, y no tiene que ver solamente con una cuestión de un edificio y nada más, sino que en definitiva se trata de cuidar nuestro patrimonio cultural. Las obras de Gandolfo en 2010 fueron cedidas a la municipalidad con el cargo de que durante cuatro años se construyera este edificio, este museo de bellas artes, y allí en definitiva estuvieran no solo las obras de Gandolfo, las pinturas, sino que también estuviera todo su legado, sus instrumentos, sus materiales para pintar, todo lo que también se expone ahora. Estamos hablando de la exposición que se lleva adelante en el Paseo Centro de Compras, que allí se está desarrollando todos los días, de 17 a 20 horas, inclusive los feriados, que mucha gente ya está allí acercándose, y que también se está recabando en un libro la necesidad de este museo de bellas artes como reclamo. La opción parece ser, ante la insistencia, hasta ahora sin fruto a las autoridades, que finalmente se constituya una fundación o una ONG, quienes lleven adelante con fondos que fueran recabando este museo de bellas artes. Y no solo para las obras de Gandolfo, sino para la de muchos artistas plásticos que tiene nuestra ciudad, incluyendo, por ejemplo, la disciplina de la fotografía. Con todo este contexto nos fuimos hasta la obra, hasta la muestra, para conversar con Raquel Piedrabuena, uno de los representantes de este grupo, y para preguntarles, en definitiva, cuál era la historia de este reclamo y en qué consistía. Y esto nos decía en la primera parte de la nota. Esto nace en el 2010. Gandolfo hizo una donación de toda su producción, donación con cargo, para que en el término de cuatro años se creara un museo de bellas artes en donde se contuviera toda su producción. Esos cuatro años vencieron el 2014, en diciembre de 2014. O sea que las obras volvieron a la custodia del grupo de amigos de Enrique Gandolfo. Que el grupo de amigos es Miguel Monteverde, Hilda Piedrabuena, Marisa Farías, Elber Reza y ahora contamos con la colaboración de Graciela Flores, Elta Giordano, Inés Coquet, Inés Videla y Evelina Reza. Bueno, entonces, como vemos que esto no va a pasar nada, dijimos, bueno, vamos a hacer una protesta para que la gente se entere en lo que nosotros andamos. Entonces decidimos abrir esta muestra. ¿Qué hemos titulado y el Museo de Bellas Artes dónde está? La donación fue hecha a quién? A la Municipalidad de Río Tercero. ¿Y qué respuesta obtuvieron en ese momento, en el 2010? Digamos, ninguna. O sea, todavía... Ah, no, en el 2010 nos hicieron el... Ahí se hizo todo a través de escribana pública. Bien. Entonces, eso fue durante el gobierno de Brower de Coni. Pasó bien este otro gobierno, seguimos nosotros insistiendo, íbamos periódicamente, pero siempre hay otras prioridades. Inclusive nosotros ambiciosamente nos hubiera gustado la Casa de Gandolfo. Y insistimos, tampoco tuvimos suerte y la demolieron. Es una lástima que ese hubiera sido un lindo lugar para albergar las obras. Y te digo que las obras no es sólo lo que tenemos de Gandolfo. Tenemos todos los cuadros que otros artistas nacionales le regalaron a él. Todas las cartas que él tiene. Fotos donde está inclusive con Marta Minujín. Fotos. Los folletos. Los folletos. O sea, desde el vamos ya tenemos, digamos, tanto material que yo escuchaba, pero hasta me daba como vergüenza escucharlo. Cuando asumió el nuevo director de cultura, dijo que tenían reservada la parte de arriba del casino para hacer la Sala Gandolfo. Entonces yo digo, no entendieron nada. No entendieron nada porque no es eso lo que queremos, una sala. Queremos un museo porque tenemos toda la parte de Gandolfo. Tenemos toda la parte de Berta Vidondo de Serega, que sus familiares están dispuestos a donar parte de su producción, más bocetos. Tenemos toda la parte mía de las explosiones que yo hice de la causa, que vendrían a incrementar la Sala 3 de Noviembre. O sea, que la Sala 3 de Noviembre también sería del museo. O sea, no nos podemos, no podemos entender que digan que esa Sala, inclusive la ofrecían, pero no hablaron con el grupo para ver si era factible eso. Nada, lo dijeron y hasta sonaba campaña, por campaña política. Pero no sé, porque no hablaron con nosotros. Raquel, a los que pueden llegar a decir un museo de bellas artes hoy no es prioridad, no debería ser, Río Tercero no lo necesita. ¿Cuál puede ser la respuesta? Y a mí me parece que con voluntad todo se puede. Con voluntad todo se puede. Y inclusive hasta le dijimos qué cosas son necesarias para un museo. Entonces, llamemos este tipo de salas, que ya desde el BAMO tenemos tres salas, ¿no es cierto? Este, Gandolfo, Berta Serega, 3 de Noviembre. Y después la de las muestras transitorias, que digamos ahí es donde viene también el movimiento del museo, para organizar salones nacionales, provinciales. Después necesitamos una trastienda donde vayan las obras que no se exponen en ese momento. Otra sala de restauración, o sea, un museo es algo ambicioso. Si uno por lo menos viera la voluntad, que dice, mira, hoy no podemos. Y a veces vemos que para otras cosas hay. Entonces, digo, indudablemente esto no interesa. Y es más, te digo más, la invitación para la inauguración fue a todos los candidatos políticos que vinieron a la muestra. No vino ninguno. Entonces, ¿qué esperanza nos puede llegar a quedar que los próximos se interesen por este proyecto? Entonces nosotros decimos, bueno, por lo visto, por el lado de autoridades, esto no va a funcionar. Bueno, entonces nuestra idea es, después que terminemos con la muestra, organizarnos, ya sea en asociación civil, en fundación, para ver si a través de otros medios conseguimos lo necesario para poder contar con el museo. Es la única ciudad importante de la provincia de Córdoba que hoy no tiene un museo de artes. ¿Qué pasó con el terreno de la calle Libertad? En un momento hubo una promesa algo más fuerte o concreta de hacer ahí el museo. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo te digo? Hablan de eso, pero eso es para el paleontológico. Entonces, que entendamos de una vez, una cosa es una cosa y otra es otra. Y si nosotros no estuviéramos, el grupo de amigos, no estuviéramos hoy con Gandolfo, hay mucha gente de Río Tercero que no sabría quién es Gandolfo y con su muerte se hubiera muerto su obra. Lo mismo pasa con Berta Vidondo de Serega, que son Berta y Enrique, son los dos bastiones de la plástica río Tercerense. Bueno, si hoy preguntas a alguien, ¿quién es Berta Serega? La escuela de Montegrande y es una de las fundadoras de la escuela de artes y tiene una producción maravillosa que ahora en el martes que viene incorporamos una parte con la muestra de Berta. Unos grabados impresionantes. Bueno, la gente no lo conoce, porque si nosotros tuviéramos un museo, sí, entonces la gente diría, ah, este es artista plástica, por eso han puesto el nombre. Entonces la toman únicamente como docente. Pero aparte nunca fue prioridad el patrimonio cultural, que no es tangible, ¿no? Pero en las obras sí, nunca fue prioridad. Nunca, nunca. Y esto es, digamos, lo que queda del artista. Entonces habría que preservarlo de una manera, pero como atesorarlo de una manera que, porque hasta eso también un museo necesita también cierto tipo de temperatura. Es una cosa seria, no lo podés poner arriba del casino, que ni sé en qué condiciones está. Tampoco lo sé. Entonces, a veces te da la impresión que no entienden lo que queremos. Pero es sencillito. Vayan a cualquier ciudad importante por acá, desde la provincia, y van a ver lo que es un museo. Villa María tiene un museo impresionante. Y yo he ido a exponer varias veces ahí. Y como quien dice, se han puesto las pilas. Pero acá, no. En los próximos días vamos a estar juntándonos con los arditas plásticos para mostrarle nuestro proyecto para la gran deuda que creo yo tiene el Estado Municipal con los arditas plásticos, que es encontrarle un lugar a la obra de Gandolfo. Sin duda. Bueno, hemos avanzado y estamos avanzando con el Club Deportivo Casino en los papeles legales. Nos ponen a disposición todo lo que era el Pullman, la planta alta del cine casino, que si bien no es de enormes dimensiones, pero sí se puede transformar rápidamente y con poco dinero, y está disponible del dinero, y está la decisión política de hacerlo, en una sala, primero, para que se exponga la obra de Gandolfo en una parte y que del otro lado sea una sala para que se puedan exponer tanto pinturas como fotografías. Digo que es algo que al retención le estaba a falta. Gandolfo fue un pintor que cuando era jovencito vino de Hernando, es originario de Hernando, pero nos hemos apropiado del chiche, como le decíamos nosotros. Trabajó en fábrica militar, pero después hizo paralelo, se dedicaba al arte. Y tiene un arte tan puro que viene a ser como si fuera un naif. Es naif, o sea, una pintura ingenua. Pero si vamos al fondo, no es tan ingenua, porque tiene una sólida base geométrica. Él fue alumno de Petoruti, Petoruti el gran cubista argentino. Entonces, yo recuerdo que en una oportunidad que fui a su casa, él estaba haciendo los girasoles. Los girasoles. Y bueno, claro, la pintura naif es como si fuera infantil, así con impronta infantil. Bueno, yo vi el boceto. Todos los girasoles están insertados en un pentágono. O sea, que todo su boceto, su parte base del cuadro, tiene todo un lineamiento geométrico. Bueno, y la pureza del color, ni qué hablar, ni qué hablar. Y también retrató muchos paisajes identificatorios de R. III. Totalmente. Sí, tiene la capilla de las hermanas, tiene el talamochita del río. Y él, mucho del paisaje de campo. O sea, el girasol, el sorbo. Y los pajaritos que hay en el rincón de él se ven unos pajaritos que han armado a Evelina con mucho amor, porque lo queríamos mucho a Chiche, que al final fue olvidado en su última etapa. Tengo que reconocer que en la última etapa que estaba en geriátrico, la municipalidad hacía un aporte para pagar el geriátrico. Eso tengo que reconocerlo. Pero por el resto, acá estamos. ¿Hasta dónde van a continuar con estas acciones y cómo va a seguir después que finalice esta muestra, que es hasta el 26 de junio? 26 de junio. Sí, de junio. Porque el 19 que se inauguró, él hubiera cumplido 91 años, era el día de su cumpleaños. Y el 26 de junio es el segundo aniversario de su muerte. Entonces, vamos a continuar durante todo eso. Cuando le comenté a Guillermo Viglieca que íbamos a hacer esta protesta, digamos, este reclamo cultural, entonces dice, yo quiero colaborar. Dice, yo puedo ir a tocar. Bueno, bueno. Entonces, como que nos despertó el bichito. Dije, ¿y si otros chicos quieren colaborar? Entonces empezamos a contar a toda la colonia artística a decir en qué andábamos con este proyecto. Y se sumaron muchísimos. Entonces, todos los martes, entre las 5 y las 8, no tenemos horario establecido porque, digamos, el objetivo es la muestra. Nada más que los otros chicos apoyan. Bueno, se sumaron el martes pasado, acto Sara Núñez, acto Silvia Ángles y Sebastián Olmedo y Susana Trespi. Bueno, ahora está Paola Fara, pero el martes que viene se anotó el grupo de teatro de Tancacha, Javier Portal, de Estonas Confundivas. Y los artistas plásticos están todos porque el último día, o sea, el 26, todos los artistas van a traer dos obras, tanto los artistas plásticos como los fotógrafos artísticos, y las vamos a apoyar todas en las vidrieras del paseo, en el piso, con el nombrecito de cada artista, como para demostrar todo el potencial creativo que hay y concreción creativa que hay y no tenemos dónde mostrarla. Eso va a ser el 26. ¿Cuál es la respuesta de la gente en este tiempo? Bastante bien, porque ya han visitado como 150 personas la muestra, porque llevan un libro de visitas y como 150 personas han asistido. ¿Y la adhesión a la causa? O sea, todos están con que... Sí, necesitan eso. Yo no sé si casualmente los que vinieron son, digamos, del gusto por el arte. Bueno, pero de todas formas yo digo, puede ser tan rico, uno aprende tanto del arte. Si tuviéramos un museo, bueno, tranquilamente puede traer a los alumnos de las escuelas, que es abierto en todos los horarios, porque hoy, y lo digo con conocimiento de causa, no hay dónde exponer. Entonces, ¿dónde se expone? En el anfiteatro, que es un pasillo. Casi te diría irrespetuoso, porque para contemplar una obra necesitas cierta distancia. Y lo peor es que se ve la obra siempre y cuando haya alguna actividad dentro del anfiteatro. Y vos has preparado con tanto esmero la muestra para que la vean dos o tres el primer día y después hasta que haya una actividad. Es triste, es triste. Después, bueno, en la escuela de artes, que, digamos, ahí me gusta exponer por el hecho de que hay, digamos, están los que les gusta el arte. Y entonces a mí me gusta contar, explicar, llevar bocetos, porque con eso los chicos ven, tienen otra visión de las cosas. Después está, por ejemplo, el banco Credit Cop. Pero yo lo veo que durante el día los clientes le dan de la espalda a las obras. Y después las veo con la cara para el lado de la calle y veo el sol que les da de lleno. Digo, tendrán buena voluntad, pero para eso, nada. Raquel, mucha suerte en esta movilización, en esta propuesta de cultura, pero también de asentar una causa y como amigos de Gandolfo, seguramente tendrán algunas otras acciones que estaremos difundiendo. Bueno, 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 les agradezco, porque nos sentimos muy acompañados en esto, a pesar de que siempre tuvimos una lucha solitaria. Entonces hoy decimos, no estamos solos. Y eso nos gusta y lo agradecemos infinitamente. Río Tercero es en definitiva ciudad de artistas y ciudad de artistas plásticos reconocidos. Enrique Gandolfo, nacido en Erdando, hijo adoptivo de Río Tercero, es un representante de ello. Es ciudadano ilustre de nuestra ciudad desde 2008, fallecido en 2013 y estamos al aguardo, en definitiva, de un museo de bellas artes que reconozca esta tarea y que reconozca el legado, el patrimonio cultural que tenemos. Veremos hasta dónde llega esta acción y cuáles son las próximas que se inician desde los amigos de Gandolfo. Las estaremos acompañando porque creemos en la necesidad de un espacio que contenga la cultura local y el patrimonio cultural de la ciudad. Con esto nos vamos a la pausa y ya volvemos con el último bloque de Derecho y Revés. Derecho y Revés. Derecho y Revés. Derecho y Revés.